Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo video de Blue y Bingo Y bien con quien estoy, con mi hermanita Si Es un nuevo video de Blue y Bingo Las aventuras de Blue y Bingo Dejen su like y suscríbete, adiós Si, si, si Así que hoy No, como que adiós, que te pasa No te despides porque acabamos de empezar con la diversión No, pero porque te tiño, te estás por explicar lo que tenemos que hacer No parece posible No parece posible ¿Cómo te vas a mandar sin que te dé la explicación de lo que vamos a hacer? No tenemos que hacer, bien Ay, por Dios Lo que vamos a usar en el video de hoy es escapar de los esquivitos Así que papá, ya te porque acá hay uno malvado Que nos vamos a perseguir Coyoye, coyoye, sigue las fechas de veros, sigue las fechas de veros Coyoye, coyoye, coyoye Ok, ven por aquí ¿A dónde te fuiste? ¿Corriste demasiado, hermanita? No parece Mi hermanita se ha ido Creo que tenemos que seguir Sí, mi hermanita Ahí viene, ahí viene Ay, se te ha ido un pello en mi calle Ya no puede ser así Vámonos Sigue, sigue, sigue las fechas Sigue las fechas Vámonos, vámonos, vámonos Mira, hay un hombre amarillo Es un noob ¿Qué es esto? ¿Por qué hay un noob? Ah, ¿qué hay por aquí? No, no, no persigues a mi hermanita Bueno, mejor sí Vámonos Ok, checkpoint Las pepalladas se tiran un pedo, se escucha que se tiran un pedo si, me van a atrapar otra vez, no, pereza no me sale, hermanita se tiran pedos, creemos que se tiran muchos pedos y yo, ¿por qué no escucho los pedos? porque los pedos no se pueden escuchar con toda otra gente, pero no puede ser, se escucharon los pedos, hermanita ay, que buen pedo hay muchos pedos, hola, vámonos por las escaleras por las escaleras, espérate hay así hay uno abajo, hay uno abajo suéltalo perfecto ¿qué es eso? una moneda me volví millonaria tenemos una, literalmente una moneda vamos a la próxima ¿qué? ¿cómo que no cae a saber de mí? me voy, a ver, izquierda o derecha derecha ok, derecha ah, son dos puertas no, hay uno, hay uno, hay uno corre, corre corre, corre, corre esto es un labellito ay, aquí no es ¿por dónde es? voy aquí, voy aquí ay, yo tomé el bolo, yo tomé el bolo ¿dónde? a la puerta volví a la puerta hermanita Te mató Hermanita, ña Esto es un laberinto muy confuso Coye, ye, coye, ye Encontré Chepoy Hermanita Vuelve a mí, hermanita ¿Dónde está mi hermanita? Ahí viene Muy bien, hermanita, vamos Coye, 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 coye Me va a matar Amor y viol Amor y viol Adiós Ay, 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 coye No me atapé, no me atapé Estoy más rápida Ahí había otro Había otro más Eso no fue Me fui Vámonos, vámonos, vámonos Mira Ya te has matado Escuché el pelo Escuché el pelo No puede ser Me hicieron un sanguchito Son demasiados Son demasiados No te voy ni a esperar Me voy Estoy viendo como te persiguen Hermanita Te persiguen ¿Cuántos hay? ¿Cuántos hay? Manita Te superé, soy más incalibre Soy más incalibre Vamos a ver como corre en esta manita ¿Dónde está? Manita, está cayendo Ahí viene, ahí viene, corre hermanita Por este lado, por este lado Vámonos Esto va muy rápido No, 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 no Vamos por acá Hermanita, no Ya la maté Por ese lado no había que correr Vi tu cuerpo Salta bingo, salta bingo Por ese lado no era Ese lado no era correcto No está nada bien de tu parte Checkpoint Manita Otra vez estoy superé Otra vez voy primero No, no estoy superé Oye No estoy No estoy Ok Siguiente etapa Uy, ay, ay, ay Esto es más laberinto Manita No, no, no Juntemos, no, no Juntemos Mira, hay una puerta Acá Checkpoint ¿En qué llives? Tiene Vámonos Mira, hay un super esquivir Y abajo Casi me tiras A ver Casi Me empujas Y mira donde me caía Eso no está nada bien Me voy Vámonos Vámonos No, 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 no Me cita la lava ¿Cómo que callas que metí Y ya la lava? Eso no está nada bien Salto Salto ¿Qué? ¡Ah! ¡No puede ser! Eso no estaba en mis panes Soy mi Zunaya Tengo dos monedas Vámonos A la siguiente etapa ¡Wow! ¿Qué es esto? ¿Cuál es esto? Ay, no puede ser Estos son los super esquiviris Todos militares Todos muy increíbles ¿Qué es esto? ¿Todos son muy increíbles? Todos demasiado increíbles A ver Vámonos por aquí Ay Con cuidad Vámonos 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 Sé que supera todos los esquiviris Uy Estos esquiviris Muy potentes Mientras no nos disparan Vamos a estar a la salud Porque tienen demasiadas armas No puede ser A ver Vámonos Corre, corre, corre Vámonos Ay Qué mojilla Esto Fija demasiado Con cuidado Vamos Voy Vengo Corre 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 Vámonos Estos un super ¿Por qué? Vamos Yo también No estoy en el checkpoint Uy Mira Hay uno encerrado ¿Cómo te caíste? No, es toda una tampa De los esquivines No puede ser Ahora estamos abajo ¿Otra vez estás llegando a la meta? ¿De verdad? ¿Cómo puede ser eso posible? Sí Vamos, yo también tengo una manera Vamos a agarrar a los muchachos Y tenemos tres monedas Muy bien A ver, ¿qué tenemos? Y mi manita está siendo tan rápido que no la encuentro Aquí está esa manita ¿Qué es esto? ¿Dónde estamos? A ver ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué me das un beso? Es una fatura y aspecto me voy ¡Metillo! Vámonos Checkpoint Es un esquiviricalbo Esquiviridado Esquiviridado Vámonos Esquiviridado Sí, sí, sí No, no, no Uy ¿Yo soy gigante? No veo nada ¿Qué está pasando? Me mató No pude ni pasar ¿Qué vamos a hacer si está allá arriba? ¿Por qué no hice el sharepoint? No puede ser posible Vámonos Ya está, ya está, ya está Coño, ya vengo Coño, ya vengo Aquí Ah, ya suena hasta el jefe ahí Ok No me caes Estoy en el sharepoint Me estoy yendo porque tuve que sacrificarme para que me se perdiera a mí Ah No, ven el share Vamos, 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 vamos ¿Qué? ¿Qué te vas o me voy a hacer sharepoint? Y me voy Mira, y por esta puerta Vámonos Ah, el bodyblock El bodyblock No puede ser No A ver, me apuesto A ver, me apuesto Ay, no puede ser No puede ser Me han hecho mucho bodyblock Y casi me hicieron la puerta En la calle Ven, manita Ven, no hay aquí Ape, ya Ape, ya Ape, ya, manita Te hago la puerta y te bloqueo ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Estoy en el sharepoint Aquí, sí, boy Ven, no hay aquí, boy Ah, no pegue, se me voy Ya fuiste para el otro lado Seguro Ah Me caí Hay una puerta Córrele, corre La lara del medio ¿Cómo cae la lara del medio, manita? Aquí estoy Cuidado que hay una lava Cuidado Te lo dije No puede ser Me salió tu cartel Y me hizo caer No me pegue No me pegue Esto es una thumb Me paro al otro lado, manita Esto es una thumb No 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 puede ser No puedo ser posible Es tu cartel No, creo que hay que ir por otro lado A ver Sí, esa es thumb Ahí lo es Ah, mía Hay que ir para el costado, hermanita Tienes que venir, mía ¿Me ves? Tienes que venir para este lado Mía Ahí está Manita No van a conocer Ay, pero ¿Cómo vamos a pasar por aquí? Hola No, me parece que no se puede por ningún lado No se puede por ningún lado Y ahí estamos a tapar Y ahorita creo que es momento de decir a la gente Que la gente se la había hecho aquí Así que yo que sigamos pasando etapas Es mucha trampa Eso no es trampa El etapa es que te lo suscribes aquí Me voy Despídete Adiós Fue un buen punto Lo que ayuda de Shukimase Adiós